hola amigos hoy en costura creativa vamos a hacer un cojín como éste con cremallera en la parte de detrás es un cojín básico pero muy práctico pues vamos a empezar bueno yo he cogido un tejido de terciopelo para hacer este cojín y voy a hacer un cojín de 55 x 55 la medida que le doy en la que yo he querido también basándome en el tejido que me quedaba pero podéis darle la medida que queráis para un cojín de 55 x 55 la tapa de arriba la tenéis que conectar dos centímetros más para un lado y para otro o sea sería 57 57 de aquí por 57 esta sería la tapa de arriba la tapa que vemos del cojín y ahora la tapa de la parte de abajo la cortamos de 57 de alta por 60 porque le vamos a dar más costura porque vamos a cortar por la mitad para poner la cremallera repito para un cojín de 55 la primera tapa 57 x 57 la tapa de detrás la que lleva la cremallera sería 57 por 60 se le dan dos centímetros de costura a la parte de 57 pero a la parte de 60 se le dan 5 centímetros porque lleva costura en la parte de la cremallera como esta la parte de 60 vamos a hacer una cosa no doblamos por la mitad bien viendo la grita que no quede descuadrada y cortamos por la mitad tengo tres piezas para hacer cojín aquí en el medio va a ir la cremallera y después irá esta tapa lisa unida con esta otra vamos a ir paso a paso ahora lo primero que tenemos que hacer es coger nuestras tres piezas y pasar la remalladoras por todos los bordes si no tenemos remalladoras la máquina con un sisa también nos sirve de acuerdo pasamos a nuestra remalladoras muy bien cogemos una de nuestras partes de las más de las más pequeñitas de la parte donde va la cremallera por el lado derecho cogemos la otra por el lado derecho sobre la parte más larga y encaramos el derecho con el derecho unimos esto está con estas dos piezas y vamos a coser vamos a poner aquí un alfilé vamos a coser a centímetro y medio que le habíamos dejado tres de costura tres de costura le hemos dejado cinco en total tres sería para la parte de la cremallera y uno para la parte de la costura de fuera entonces a un centímetro y medio que un centímetro y medio de aquí y uno y medio de aquí sumarían los tres vamos a coser un espacio a un lado y otro espacio al otro lado aquí en esta parte de aquí cosemos un espacio de unos cinco centímetros aproximadamente con un margen de costura centímetro y medio pasamos a coserlo lo reforzamos muy bien porque ahí esta vez la parte que más fuerza va a hacer cuando nuestro cojín lo vayamos a rellenar así que esta parte tiene que estar bastante bien reforzada reforzamos más aquí con la máquina para atrás y para delante y terminamos nuestra costura ahora en esta costura esta costura vamos a ir a la plancha vamos a planchar la abierta vamos a hacer por el revés para que veáis abrimos nuestra costura de esta forma y vamos a planchar la costura así para poner aquí con esto ya planchado nuestra cremallera pasamos a la plancha una vez que tenemos planchado la costura donde va a ir la cremallera vamos a pasar a colocar la cremallera la ponemos por dentro de esta forma vamos a ir colocando alfileres en esta parte en una de las partes en esta misma vamos a poner el tejido justo al filo de los dientes de esta forma así la vamos poniendo a llegar al final de nuestra costura en el lado donde hemos dejado un espacio cosido cerrado ponemos este lado aquí ahora colocamos el otro lado tapando la costura tapamos los dientes de la cremallera para que no se vean para que se queden ocultos también se puede hacer con los dientes para la parte de fuera para que se vea pero bueno en este caso yo he decidido ponerlo así porque ya hemos hecho varias cosas de confección donde hemos dejado los dientes de la cremallera fuera así queda muy bonita la costura de acuerdo una vez que tengamos esto colocado vamos a pasar a la máquina de coser como siempre o casi siempre que vamos a poner una cremallera es conveniente que cambiemos el prensatela porque con el prensatela que trae normalmente la máquina es muy difícil porque los dientes pisaría los dientes con la patilla y no podría hacerlo cambiamos por el prensatela que es media patilla colocamos apretamos nuestro tornillo cada máquina tiene un prensatela para la cremallera diferente pues pasamos a coserla vamos a empezar por la parte donde está el cursón empezamos por esta parte de arriba donde está el cursón y vamos a mover un poquito el curso para que no nos moleste si nos cuesta mucho trabajo con los alfileres la otra opción es irvanarlo se le pasa un irvan y después cosemos por el irvan y va a ser mucho más fácil vamos a reforzar bien la cremallera porque aquí va a ser mucha fuerza mucha presión cuando vayamos a meter el relleno aquí ya me molesta el curso subimos para arriba este lado estáis viendo que lo estoy cogiendo al mismo filo al filo de los dientes no sé si lo apreciáis pero va cosido al filo de los dientes el otro lado lo vamos a hacer más ancho para tapar los dientes de la cremallera lo vamos limpiando para que no nos salga bolsa esto si lo hemos irvanado esto lo evitamos bien hemos llegado al final levantamos el prensatela y le damos la vuelta y hacemos unas puntadas pasando por encima de los dientes de la máquina reforzándolo para que no se nos rompa el cojín cuando vayamos a meter el relleno volvemos a darle la vuelta y ahora antes hemos cosido el mismo filo de los dientes y ahora vamos a coserlo al ancho que nos permita el prensatela pasar sin pillar los dientes el prensatela no nos va a dejar pasar más para acá entonces vamos tapando los dientes de la cremallera para que no se vea y vamos cosiendo la otra parte de la cremallera en un ancho diferente al que habíamos cosido antes así que terminamos vamos a llevar hasta el final quitamos los alfileres para que no nos estorben y terminamos y terminamos en forma de U ahora pasamos y le damos una plancha por detrás a la cremallera y nos queda la cremallera con los dientes escondidos ya tenemos la cremallera cosida y planchada ya tenemos la tapa de detrás completa entonces ahora pasamos a colocarle la tapa encima derecho del tejido que es la parte de la cremallera con derecho del tejido de la parte de delante del cojín que vemos vamos colocando las esquinitas en su sitio vamos a ir colocando alfileres para sujetar el cojín una pieza a la otra una vez que tengamos las dos tapas con alfileres pasamos a la máquina a coserlo a un centímetro que es lo que le habíamos dado de margen de costura un centímetro a cada lado pasamos a coserlo a máquina pues bien ya le quitamos los alfileres que de cocido le abrimos la cremallera le damos la vuelta al nuestro cojín le metemos dentro el relleno que tengamos que tengamos para nuestro cojín y nos quedaría por detrás así y por delante nos quedaría liso de acuerdo ya tenemos nuestro cojín básico terminado si queréis podéis si queréis adornarlo utilizar tejidos diferentes es conveniente que lo hagamos cuando esté desmontado yo quería enseñaros cómo se hace un cojín básico a partir de aquí podemos hacer nuevos tutoriales para ver si hacemos cojines combinando tejidos diferentes pues espero que os haya gustado en este caso espero que os de las notificaciones días estamos haciendo con un un a a a ¡Gracias!